Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ¿Qué tal amigos de Rosa Distrito? Yo soy Kike Esparza y estoy con un cantante colombiano que últimamente pues está en boca de todos, ¿no? Por la música, por la actitud, por esa buena vibra que genera con el arte que está haciendo, ¿no? Camilo, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa introducción, ¿cómo estás tú? Bien, 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 un poco con calor, pero bien ¿Como calor? ¿Tienes calor? Sí, es que en Guadalajara hace mucho calor, pero aquí ya está fresco Yo estoy acostumbrado al calor y no me dio tan duro cuando llegué Qué bueno Me gustó, me gustó el clima Qué bueno, qué bueno Oye, estaba yo ahorita, antes de entrar a la entrevista, viendo que tu nuevo sencillo, tú, tú tienes ya más de 18 millones de views, ¿no? O sea, esa es una responsabilidad muy importante, ¿no? Muy fuerte, 18 millones es demasiado, o sea, ¿cómo así? Eso en, en, ey, en cinco días, ojo, menos Estábamos por ser, por ser cinco días, pero todavía no Eso es una locura, eso muestra de verdad que la gente conectó de manera orgánica con la canción Claro, oye, y precisamente eso, ¿no? Este, siento que lo que dice la letra, pues conecta muy bien en el tiempo que estamos actualmente, en el tiempo diverso que vivimos actualmente Y, y, y que además, pues genera esa buena vibra, ¿no? Y cuando algo es genuino, creo que, pues, conecta mucho más rápido, ¿no? Sin duda, aparte que lo que dices tú de, de la diversidad y de tal, es que la canción no solamente es una canción de amor, que sí que lo es Pero es una canción que, el mensaje central de no hay nadie como tú, tú Es un mensaje que siento que todo el mundo tiene que decirse al espejo todos los días O sea, mirarte al espejo y decir, ey, no hay nadie como tú, tú Y eso es lo que te hace valioso, que no hay nadie como, o sea, eres una huella digital Nadie es como tú Celebrar eso, la diversidad La unicidad ¿Tancista dice, no? Unicidad Sí, porque unidad es de uno, unicidad es de único Ser único, ¿no? Sí, de ser único, sí, creo Y si no me la inventé, pues Bueno, para eso eres músico, también se puede, ¿no? Claro, me la inventé, no, pero sí creo que existe Vamos a buscarla ahorita en la unicidad Oye, cuéntame también, esta oportunidad, digo, yo sé que en varias entrevistas ya has hablado sobre la participación de Pedro Pero, pues, también la gente quiere saber, pues, eso, ¿no? Buscar a alguien que sume tu proyecto y que además, pues, le dé otra perspectiva O también, este, pues, aporte algo más allá del simple hecho de colaborar, ¿no? Claro, no, yo, es que yo lo admiro mucho a él Lo admiro mucho y... El sueño de hacer una canción con él desde hace tiempo está ahí latente, ¿no? Lo respeto muchísimo Y él, de vuelta, me demuestra mucho cariño también Y eso a mí me genera una ilusión tremenda compartir en esta canción con él Gracias a Dios se pudo montar Le causó ilusión la canción tanto como me causa a mí No es una colaboración estratégica Es una colaboración natural Es por eso que se recibe así La gente lo ha recibido con tanto amor Y también los sonidos, ¿no? Porque, digo, vivimos una racha donde los sonidos urbanos son muy fuertes ahora Digo, incluso, este, están en el mercado anglosajón, ¿no? La gente escucha la música en español Digo, antes era como que el intérprete latino sonaba en el mercado anglo Pero ahora la música en español también suena, ¿no? Claro Entonces, es también como esta parte en la que tú perteneces de esta nueva era O de estos nuevos músicos que, pues, traen un mensaje diferente, ¿no? Sí, estamos en un momento muy bonito de la industria de la música, la verdad Un momento en el que... Y ya cada vez va a ser más así O sea, cada vez estamos más... Cada vez el mestizaje es más... Más claro y más agresivo también De la mejor manera, ¿no? Lo digo agresivo Ya se desdibujan las barreras de todo, ¿no? De color, de fronteras, de sexualidad Ya se desdibuja todo Ya estamos en un momento en el que... Que ya no se sabe de dónde es qué música De dónde es qué ritmo, ¿sabes? Todos compartimos raíz Claro Es hora de que ya compartamos todos fruto también Claro Y qué padre eso, ¿no? Pero de repente también esos cambios como que a la gente le dan miedo Les asustan, ¿no? No saben cómo tomarlos, ¿no? No sé qué perspectiva tú tienes sobre eso, por ejemplo Bueno, todo lo que es desconocido genera temor, ¿no? Pero sí, hay muchas cosas en mi carrera hoy Que fueron hace poco un riesgo Y si yo no hubiera dicho Bueno, vamos por ese riesgo y de cabeza agarrar y sin paracaídas En el momento en que uno se aventura así a lo desconocido Es que pasan las cosas interesantes Claro Oye, sobre estas cosas interesantes que pasan también en tus primeras visitas a México Darte cuenta del cariño de la gente, ¿no? O sea, cuando un artista viene apenas a promover su música Pues no espera como esta respuesta, ¿no? Bueno, no sé si tú la esperabas Pero pues también es muy lindo todo ese cariño que la gente te está mostrando, ¿no? Es muy bonito, sí, muy bonito Muy, 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 como inesperado también, ¿no? Es como una, es como la ilusión de saber que es la primera vez que venimos acá y que la gente está recibiendo lo que estoy haciendo de esa manera Eso es una locura, yo todavía no me la creo Es como que mis papás me llaman y me dicen Cami, ¿en serio? ¿Toda esa gente había en Monterrey cuando fuiste? Sí ¿En serio había toda esa gente en el aeropuerto de Guadalajá? Sí ¿En serio estaba toda esa gente en el DFN? O sea, como que es increíble, ¿no? Al menos para mí, para mi familia, esto es un logro muy bonito, muy tremendo No hay que ser número uno en el mundo para celebrar esto que está pasando Yo desde mi lugar ya me siento número uno en el mundo O sea, yo veo lo que está pasando y la cara de las personas que están yendo a verme Y mi cara cuando estoy ahí Yo me siento una persona muy exitosa, o sea, por eso, ¿no? Claro Oye, también preguntarte acerca de, ya van dos sencillos Pero no sé si estás trabajando en lo que será un disco O estás como, esta tendencia que ahora es de presentar música Y más o menos ver cómo la gente va reaccionando No sé cuál es como el siguiente proceso que vas a dar en el plano de la música, ¿no? Vienen pasos importantes Acabamos de sacar Tutu, entonces apenas estamos como enfocados en él Claro, claro, pero los siguientes pasos es mucha música Mucha música, nueva, diferente, honesta Y eso viene muy pronto ¿Y con más colaboraciones o también, no sé, otros sonidos? ¿Qué te llama la atención también de esto que estás ejerciendo? Que se está generando a partir, pues, de esta música que ya sacaste, ¿no? Viene mucha música nueva con gente que quiero, que admiro Con gente que me admira de vuelta también Qué importante es eso, ¿no? Compartir con gente que admiras y que te admira Eso es lo más bonito que hay Entonces, sí, para responder tu pregunta Sí, vienen colaboraciones muy bonitas Música solo también viene muy bonita Y sé que les va a gustar mucho Oye, también digo, la gente sabe que tienes un acercamiento muy importante Con la familia Montaner Pero precisamente eso, ¿no? Compartes música con ellos Tienes una relación muy bonita con la chica Montaner Pero, pues, toda esta atmósfera que se genera también Que a la gente le gusta ver también esta parte del artista Que está, pues, contento consigo mismo Y con la gente que está a su alrededor Claro, ¿no? Yo, pues, sí, o sea No me gusta que la gente sepa de mi vida personal Me gusta porque Porque mi carrera es solamente un reflejo De lo que estoy viviendo yo en mi vida personal O sea, si yo les bloqueo eso a la gente Les estoy quitando la posibilidad de que Tengan una relación honesta conmigo Porque es como que tú fueras a una primera cita con alguien Y esa persona tuviera una máscara Y dijera, mira, yo quiero salir contigo Pero hasta aquí con la máscara Es como que tú nunca tienes acceso A la verdadera identidad de la persona Entonces, sí, yo no me pongo máscaras con eso Y amo a la familia de mi novia Que es mi familia también Amo a mi suegro, a mi suegra A mis cuñados, que son mis hermanos Y a Evaluna, ni se diga, ¿no? Claro, claro Oye, también, este Estás en México Estás de promoción Pero no sé si también ya hay pronto planes De hacer una presentación Un concierto, un showcase o algo Donde la gente también ya pueda Pues, escuchar la música en vivo, ¿no? Sí, estamos ya confirmando esas fechas Tienen que estar pendientes de mis redes sociales Camilo Música Que les vamos a confirmar fechas De los conciertos que vienen Y las presentaciones que vienen Ya nos vamos a despedir Pero siempre nos gusta que el invitado Nos hable acerca de defender Pues, la libertad de ser uno mismo, ¿no? Hablando tú de lo que mencionabas Con tu canción Tutu Pues, que es muy importante eso, ¿no? Estamos en una época donde Pues, uno tiene que ser libre, ¿no? Claro, estamos en una época en la que En la que En la que El valor de las personas Está en lo que En lo que son En lo que no hay que disfrazarse Ni Ni Ponerse máscaras de nada Para uno valer Esta mañana nomás puse un Hoy puse un post en Instagram De una Contando la historia de una niña Que esta mañana me abrazaba Y me decía, gracias, gracias, gracias Y yo le decía, gracias, ¿por qué? Y me decía, bueno, porque tú Me devolviste la seguridad Tú Como que tu música De alguna manera Me ha mostrado que Que yo valgo por lo que soy Y que no tengo que andar Fingiendo nada para valer Y dije, wow Cuántas veces yo he querido También disfrazarme Y Enmascararme para valer Entonces, estamos en un momento Siento que Estamos en una nueva generación Que cada vez más Estamos celebrando La libertad de ser lo que somos La libertad de mirarnos al espejo Y preguntarnos Quién soy Y quién quiero ser Y cómo llegar a serlo Más que De que tengo miedo Y que no puedo ser Y de que tengo que jugar Para que no se Vea quién verdaderamente soy O para entonces Y la La Me gusta ser parte De este momento histórico Donde ya Se están cayendo las máscaras Se Se abren las puertas Las ventanas Eso me gusta Oye, y qué impresión también eso Que tú no sé Bueno, que no te das cuenta A veces de cómo le cambias la vida A las personas Bueno, y eso también es Por destapar mi vida personal En el que yo también Me choco cada día Con vainas en las que digo Bueno, que me Me tapo o me destapo Y siempre Y siempre Compartir eso En el momento en que lo siento La gente se siente identificada Y dice Tú sabes que me gustó Eso que dijiste Y tomé tal decisión Eso me gusta Pues ahí está Hay que destaparnos, ¿no? Sí, claro Así es Muchas gracias Pues yo te agradezco la entrevista Y recuerden que Rosa Distrito es el espacio Que disfrutamos todos Hasta luego No hay nadie como tú La tribu